en la Dirección Provincial de Salud en Granma. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes para ti y para todos los televidentes. Un panorama bastante complicado el de hoy martes con 102 pacientes positivos a la COVID-19. Granma se había mantenido en las últimas jornadas reportando 60, 40, pero ya este compite con el saldo más alto del territorio. Así es, Yunel. Ya esta es la segunda cifra más alta que reporta Granma en un día. Recuerden que hace unos días atrás hubo un reporte de 105 casos. Esta es la segunda vez que hacemos ese pico. Bueno, se recibieron 1.491 muestras en las últimas 24 horas y 102 de ellas fueron positivas. Perteneciente a los municipios Bayamo con 74, Manzanillo 9, Jiguaní 8, Guisa 6, Guayarriba 3 y Río Cáutico Autocrito con una cada una. Como ven, sigue siendo Bayamo el que reporta la mayor cantidad de casos. El 70% de los casos confirmados corresponden al municipio Bayamo. Es decir, que la situación epidemiológica hoy del municipio Bayamo sigue siendo muy compleja. Hoy tenemos en la provincia ingresados 3.183 personas relacionadas con este evento de la COVID. Confirmados activos en la provincia tenemos 340. En Santiago de Cuba tenemos 19 pacientes ingresados. Sospechosos tenemos 475 pacientes y contactos 2.368. La provincia acumula ya un total de 1.605 pacientes confirmados desde que comenzó la epidemia. Autóctonos 1.410, viajeros 195 y ya tenemos 151 pacientes en edad pediátrica confirmados a la COVID. En las últimas 24 horas se dieron un total de 389 altas. Hay 1.265 pacientes recuperados. Y en el estado de los pacientes graves y críticos, bueno, tenemos un paciente en el Celia Sánchez, un sospechoso de alto riesgo. Este paciente no se ha confirmado todavía, pero es un paciente con antígeno positivo, o sea, que clasifica como sospechoso de alto riesgo, que está reportado crítico estable. Y en Santiago de Cuba tenemos unas estantes reportadas graves, que también está evolucionando de manera estable. Esa es la situación hoy que tenemos muy complicada, Yunel, muy complicada. Siguen en incremento las cifras de casos en Bayamo. Yo, como siempre digo, hemos tenido días de reportar 30 pacientes, pero siempre cuando las cifras así bajan, yo siempre recalco que esa no es la realidad de Bayamo ni de Granma. Que todo está en dependencia del número de muestras que recibimos, como vieron, fue un número altísimo, 1.491. Casi 1.500 muestras se recibieron. Y esta es la cifra. Es decir, que realmente sigue siendo alto. Afortunadamente, en este caso, todos estos pacientes confirmados ya estaban ingresados. Unos como contacto, otros como sospechosos, pero ya todos estos pacientes estaban en un centro de aislamiento, en aislamiento, confinados ya. Y lo que se hace es que al cambiar de estatus, pues cambian de centro de aislamiento. Por eso es la importancia que recalcamos de no ocultar sintomatología, de no minimizar ningún síntoma, de no tenerle miedo al ingreso. Miren, es mejor unos días en un centro de aislamiento y no llegar a estar grave, llegar a estar crítico, fallecer o contaminar mi familia. Entonces, no podemos tenerle miedo al confinamiento en un centro de aislamiento. Por muy difíciles que sean las condiciones, que bueno, no es el caso, ya las condiciones en los centros se han ido mejorando paulatinamente. Y por lo menos tenemos condiciones mínimas para estar unos días allí. Y no podemos minimizar ningún síntoma, no podemos ocultar nada. Miren, la sintomatología es muy florida. No necesariamente siempre hay fiebre. Hay otros síntomas. Puede ser desde una rinorrea leve, es decir, desde lo que las personas llaman comúnmente la agüita por la nariz. Sentir algo en la garganta, una garra pera en la garganta. La pérdida del olfato, la pérdida del gusto. Las manifestaciones digestivas como la diarrea. Los dolores articulares, el malestar general. Eso puede o no estar presente. Puede estar presente la fiebre o no. Es decir, que no vamos a pensar de que siempre tengo que tener fiebre para pensar en que tengo COVID. Hay un cuadro florido, hay otras sintomatologías que pueden ser también una COVID. Y entonces, todo a tiempo tiene una mejor solución. Por eso, rectificamos. Puede ser que la pesquisa, si la pesquisa pasa todos los días, yo todos los días le tengo que decir la verdad a ese pesquisador. Si no pasa por X motivo o cuando pasa yo no estoy y comienzo a sentirme mal, yo tengo que ir al consultorio, yo tengo que ir al policlínico, yo tengo que buscar la ayuda profesional y decir que yo me siento mal. Y aunque estemos dentro de las viviendas, ya tenemos una situación de transmisión y una dispersión tan grande del virus, y tenemos una circulación del virus en nuestra provincia y sobre todo en el municipio de Vallamos, que la protección de nosotros tiene que ser 24 horas. Ya nosotros no podemos decir, no, como no estoy en una cola o como no voy en un transporte público, no me pongo el nasobuco. No, ya el nasobuco tiene que formar parte de nuestro día a día, de nuestra vida cotidiana en cada momento. Si tenemos niños pequeños en las viviendas, si tenemos ancianos, hay que extremar esas medidas de protección. El distanciamiento físico, importantísimo, importantísimo el distanciamiento físico, aún dentro del hogar. Miren, aún dentro del hogar. En aquellos hogares donde hay niños pequeños. Nosotros sabemos que el instinto de nosotros, nuestra cultura, nuestro idiosincrasia, cuando vemos un niño y más en la familia, es apretarlo, es darle muchos besitos, es acariciarlo, es acostarlo con nosotros en la cama. Tratemos de evitar todo eso. Yo repito, en estos momentos, la mejor manifestación de afecto que nosotros podemos manifestar es cuidando nuestra familia, cuidándonos, porque ya en el estado en que estamos, en la situación epidemiológica en que estamos, todos estamos en peligro. Y en cualquier momento, cualquiera se puede convertir en un contacto, en un sospechoso y en un confirmado. Doctora, a propósito de este tema y de cómo termina su primera intervención en el programa, diciendo que es un riesgo hoy contaminarse, es fácil. Recuerdo que el pasado viernes, en la reunión del Consejo de Defensa, los expertos que acompañan a la Dirección de Salud en la provincia a enfrentar esta compleja situación que vive el territorio, decían que hoy salir a la calle en Bayamo constituye un gran riesgo de contaminarse con la enfermedad o de contagiarse con la enfermedad. Salir a la calle en Jiguaní es un alto riesgo de contagio con la enfermedad. Son los dos municipios con mayor tasa de incidencia de la enfermedad. Aunque hoy no traemos los datos actualizados en este minuto, pero siguen siendo Bayamo y Jiguaní dos de los municipios de mayor cantidad de casos. Y esto eleva también la tasa de incidencia de la COVID-19. Yo le propongo, doctora, que veamos el siguiente material que preparó la periodista Lisette Márquez a propósito de uno de los centros de aislamiento ubicados...